Hola amigos, sean bienvenidos a este canal, una vez más, bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing de una caja que salió hace algún tiempo, pero sí o sí la tenía que tener porque es uno de mis álbumes favoritos de El Señor Paul McCartney y es la caja de lujo de Fleming Pie de Sir Paul McCartney, publicado en el 1997, su segundo álbum con música nueva de la década de los noventas y que bueno, pues la vamos a descubrir acá, obviamente sé que ya es un unboxing bastante antiguo, pero sí o sí tenía que tener esta caja, no tengo todas las cajas de McCartney, pero poco a poco estaré consiguiendo algunas que me gustan bastante, entonces una de ellas es esta, obviamente, Fleming Pie que es un álbum muy muy bueno de Paul y que en mi ranking personal de McCartney yo lo ubico como uno de sus mejores trabajos la verdad, es un trabajo, es un disco bastante bastante interesante con una propuesta nueva allá para los fans de Paul que lo vivieron en la segunda parte de la década de los noventa siento que fue una era bastante Beatle, siempre he considerado a Fleming Pie como el álbum más Beatle de Paul por toda la pues igual influencia que tenía de haber trabajado con los otros Beatles en el proyecto de la antología y allá en el 1994 y hasta el 96 me parece, entonces bueno este, vamos a hacer este unboxing me gusta mucho que igual que tenga bastante información de memorabilia siento que hay Archive Collection de Paul que se ha quedado la verdad, este, pues corta por ejemplo, si ahora checamos lo que traen estas cajas y comparamos lo que traía en su momento, por ejemplo, el Band of the Run o inclusive Venus and Mars, que pues fueron discos bastante importantes para Paul y que, bueno, ya con ese tipo de lanzamientos de McCartney pues siento que ya se están quedando un poco atrás, ¿no? pero bueno pues acá la tenemos vamos a poner esto acá abajo está muy... está pesada esta es la parte de reverso en la cual pues nos indica rápidamente ¿qué es lo que contiene? son 7 CDs 2 DVDs y 5 discos, bueno, de audio y, bueno vamos a a tratar de que se acerquemos lo más que se pueda a la cámara ah, en la parte de ahí tenemos acá el reverso Fleming Pie con el número de caja 3,630 ¿correcto? muy bien ok tenemos acá una nota por... escrita por el buen McCartney en el cual pues nos dan una... que es un prólogo, una introducción de lo que significó para este disco el último disco que grabó con Linda McCartney su esposa bueno, ex esposa obviamente y bueno, acá tenemos pues diferentes... diferente información y imágenes sobre... sobre este ánimo y que bueno aquí tenemos un pequeño bloc de información sobre algunas... recetas de cocina que nos daba Linda McCartney y bueno lo voy a ojear rápidamente obviamente es... es bastante extenso el libro y como comento pues ya hay otros tantos videos en internet que lo tienen en este unboxing solamente quería abrirlo y dar mi opinión objetiva sobre este gran álbum de Paul y bueno ya con más tiempo lo estaré analizando más a detalle y bueno esta foto es muy buena obviamente cuando una persona está enferma siempre es complicado y siendo que para el hijo Paul el ver como su esposa se consumía con su enfermedad pues fue obviamente complicado bien pues eso es lo que nos contiene el libro A Grandes Rasgos tenemos la fotografía para John Boyd primer single de Fleming Pie y bueno vamos por acá un segundo vamos a ver qué es ah sí claro los discos compactos vamos a hacer un poco más la cámara hacia arriba para que lo puedan observar de mejor manera mientras pueden igual echarle un hojazo a mi banner de cinema o de no de cinema sino de este de casa de discos de mix-up que pude conseguir por un buen amigo de Bohemian Rhapsody y bueno acá está el listado de temas desde The Song We Were Singing hasta Great Day pasando por John Boyd Used To Be Bad Little Willow Some Days If You Wanna realmente el álbum es monstruoso es muy muy bueno para mí es el sexto mejor álbum de McCartney en toda su carrera y siento que podría pelear por un quinto puesto muy pegado al Flowers in the Dark de 1989 acá tenemos el álbum remasterizado muy bonito la verdad Forming Pie y pues acá tenemos igual los los discos que forman esta antología de canciones y de video bien y en esta parte contiene el lyrics toda la información de la letra de las canciones de este disco el material es muy bueno la verdad que lo tocas y al tacto sientes que es europeo o al menos importado realmente el papel es muy es grueso se ve de una calidad muy buena yo no soy experto en impresiones ni nada de esto de imprentas pero creo que aunque seas un inovito en el tema te das cuenta la objetividad del papel muy bueno cada edición de que tengo de Paul y eso que no tengo todas tienen una calidad extraordinaria realmente o sea pagas calidad en tanto audio y en memorabilia realmente si muy 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 bonito bueno pues lo que contiene acá tenemos otra imagen esta es la flama del disco de empresa de Formify bueno continuamos con un folder en el cual vamos a ver que es lo que que no contiene la verdad que tiene mucho tiempo que no vi dos unboxings hace años hace como un año o año y medio de de mis amigos de eduardo y de más macar mañana de todos edgar que les mando saludos a los dos y más o menos ya tengo noción de cómo es la caja pero ya no me acordaba bien bien son estas de las canciones los las hojas escritas por el mismo pole en su momento por ejemplo acá tenemos Little Will esta es I Will Come To You I Will Come To You ok I Can See The World Tonight es la siguiente que es obviamente The World Tonight el segundo sencillo sin mal no me equivoco de este álbum acá tenemos esta es parte de The World Tonight es la parte digamos que la segunda la segunda hoja y bueno bueno continuamos hubo una pequeña interrupción pero bueno ya está esta es Love My Life ok Fine Love que es esta John Boy ok realmente el papel de 60 como si lo tuviera es la original está muy muy padre bueno ok perfecto y esta es igual creo que si bueno ya lo chingaré con tiempo hasta el folder está padre ah tiene algo más adentro a ver permítame me he visto bien oh ya ok muy bien tengo otra cosa ah si acá está otra cosa no ya es todo a ver vamos a continuar es un dibujo un dibujo un dibujo un dibujo que he hecho por Paul y este es un ahora se centra con las cartas o con las letras esta por el un dibujo la canción ok muy padre tengo que he chicalo bien con con tiempo para analizar todo lo que contienen estos facsings de canciones y esto es una nota periodística de Homemade Pie Paul Paul returns to McCartney ok bueno quiero pensar que es una pequeña reseña sobre su nuevo álbum obviamente es una nota periodística de la época obviamente acá tenemos una tartita y que bueno trae igual diferente información sobre el disco igual con con Sid Miller que también lo utilizó para algunas canciones del álbum y bueno wow muy padre el reverso también en verdad que está ah mira tiene que estar un este un cusigrama de diferentes palabras a encontrar wow muy bien muy padre muy bonito vamos a ponerlo por acá luego lo metemos al al sobre y dice Paul Linda y Paul como me recuerda esto al Ram el único ah este es un clip sandwich es la revista wow esto está muy padre Flaming Pie la revista que tenía Paul en los 90s en el cual pues era un tipo de pues para dar información sobre el mismo artista recordar que en los momentos pues el internet estaba en pues muy poca gente podía tener en internet y pues una de las o una buena herramienta o un instrumento para poder eh saber sobre pues un tema en particular pues era eran las revistas ¿no? entonces bueno muy bonito ¿verdad? que padre es de información sobre este es el el documental The World Tonight The World Tonight que no lo tengo lo llegué a ver en su momento no completo pero sí sí lo recuerdo un poco pero acá lo trae en la caja entonces eso también es un plus que tiene tiene una gran aunque es una revista tiene una gran resolución se ve unas imágenes sobre todo igual el texto la redacción se ve muy padre muy bien The Flaming Pie Timeline aquí tenemos el buen pole wow está para esto creo que es de las cosas que más me gustan no se ve más nada y acá es la última parte de la caja es un es un libro de canciones Songbook en el cual pues bueno trae información sobre imágenes a ver que estoy bajo tan hermoso Hotmer Bass Flaming Pie ah ok todos los que participaron en la sesión de cada canción ok perfecto es un melotrón este fue el que utilizó Navi Road este de hecho se lo pregunto a Klaus Borman en algún video que vi en YouTube ok que bonita que bonitas ediciones la verdad que muy acá la guitarra If You Wanna a mi me encanta If You Wanna realmente es una gran canción es siento que Karen esta canción se puso muy en tipo noventas es una canción bastante fresca de la época esta casino epic casino creo que en Paperback Writer es la misma que fue él fue el primero que tuvo hasta donde tengo entendido fue el primero que tuvo la esta guitarra es pues el Lennon y Harrison tuvieron la suya ¿no? una Gibson igual la versión de The World's Night este es un un citar un citar información acá vamos a tener igual llenarlo con letra ¿no? no estoy bromeando no creo que no pues es lo que contiene amigos este creo que trae una creo que hasta donde tengo entendido trae una una espiga ¿no? pero no lo ubico no sé si venga o no venga tal vez mi caja no la traiga o tal vez sí voy a buscar bien está muy 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 padre la gasta esta caja de point high de acá está anda acá está acá la tenemos y fulcarn wow está súper padre también esta espiga pues amigos gracias por ver este canal fue un unboxing rápido no le hice tan tardado eso creo y a escuchar este fin de semana que tengo bastante trabajo este a escuchar un buen rato a esta caja de funding pie sobre todo las tomas alternas que es lo que más me llama la atención ya que el disco pues ya lo conocemos desde hace más de 20 años gracias chao